Hola familia. Bienvenidos a su canal, Salud de Hogar. Te invito a suscribirte, para que estés al tanto, de nuevos videos informativos, acerca de la salud. Comenzamos. Trucos simples para ayudarte a dejar de roncar. Roncar puede ser perjudicial tanto para usted como para las personas con las que duerme. De acuerdo con la Academia Americana de Medicina del Sueño, los ronquidos ocurren cuando el flujo de aire de su respiración, hace que los tejidos en la parte posterior de su garganta vibren. Los hombres son más propensos que las mujeres a roncar, y puede que se sorprenda al saber, que el ronquido es en realidad algo genético. Roncar a veces puede ser un síntoma de un problema subyacente más grande. Estos incluyen enfermedades del corazón, diabetes y obesidad. Por eso, si tiene sobrepeso, el primer paso para dejar de roncar es perder peso. Si tiene un peso saludable o supera ese obstáculo y aún ronca, pruebe uno o más de estos remedios caseros. Te sentirás más descansada. Y tu pareja también. Número 1. La respiración yogica. Este tipo de respiración maximiza su consumo de oxígeno. Este tipo de respiración se usa para tratar los trastornos del sueño y es maravillosamente relajante. Para hacerlo, respira lenta y profundamente por la nariz. Haga una pausa por un momento cuando sus pulmones estén llenos y no pueda traer más aire. Luego, lentamente, con la lengua presionando el techo de la boca cerrada, saque el aire de la parte posterior de la garganta. Número 2. Ejercicio de lengua y garganta. Unos músculos más fuertes de la lengua y la garganta disminuyen el riesgo de roncar. Estira tu lengua sobresaliéndola lo más lejos que puedas. Muévalo a la izquierda y a la derecha y luego, mientras mantiene la lengua recta, toque las comisuras de los labios. Adquiera el hábito de hacer esto tres veces al día, durante lapsos de cinco minutos. Es como levantar pesas para tu lengua. Número 3. Menta. Inhalar hierbas calmantes como la menta, puede ayudar a abrir las vías respiratorias y limpiar sus senos paranasales. Debe agregar tres a cinco gotas de menta o aceite esencial de eucalipto, a su humidificador antes de acostarse. También puede aplicar una gota o dos debajo o en los lados de la nariz. Número 4. Hacer gárgaras. Puede duplicar los beneficios de la menta haciéndole gárgaras. La hierba es antiinflamatoria y, por lo tanto, puede reducir la inflamación en la garganta y las fosas nasales. Haga gárgaras con una o dos gotas de aceite esencial de menta en un vaso de leche antes de acostarse. Pero no lo ingiera. Número 5. El cardamomo. Esta rica especia se usa para tratar la tos y funciona como un descongestionante natural. Por lo tanto, tiene el poder de abrir pasajes nasales bloqueados. Beba medio cucharadita de polvo de cardamomo en un vaso de agua tibia 30 minutos antes de irse a la cama. Número 6. La cúrcuma. La especia de color amarillo brillante tiene propiedades antisépticas y antibióticas que atacan la inflamación y reducen los ronquidos. Los 10 mejores remedios caseros recomiendan beber dos cucharaditas de polvo de cúrcuma mezclado en un vaso de leche tibia 30 minutos antes de acostarse. Número 7. Duerme de lado. Cuando te acuestas boca arriba, creas presión en la garganta. Si normalmente duermes boca arriba, trata de rodarte de lado. Debe coser una pelota de tenis en el bolsillo de una camiseta vieja y usarla al revés. De manera que la pelota quede en la espalda, para recordarte que te mantengas de lado. Número 8. Toalla mojada. El ambiente muy seco puede secar la garganta y las membranas nasales. Cuando esto sucede, se congestiona y es más probable que ronque. Use un humidificador o simplemente cuelgue una toalla húmeda en su habitación. Esto naturalmente humidificará la habitación y facilitará el paso del aire a través de la nariz y la garganta. No dejes que los ronquidos interrumpan tu sueño. Salva a tu pareja de una noche inquieta. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Y te veo en la siguiente entrega, aquí, en tu canal Salud de Hogar. En lugar de consejos y tips para una vida de calidad. Si te gustó el video, ayúdame con una manita arriba para poder seguir compartiendo tips en beneficio de nuestra salud. No olvides suscribirte, y los veo en el siguiente familia. Buena vida.